Hola, buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien, para este video pues continuaremos decorando en la serie Panda Life y nada, espero que les guste y play the game. Ok, pues vamos a ver que podemos hacer por acá, hola Jeff, ¿cómo andas? Por favor no me ataques brother, gracias, se te agradece, estoy un poco ocupado, ok, a ver, vamos a atacarlo, vente brother, ok, llevas una, dos, perfecto, oh Dios, aparece otro, no puede ser. Qué emoción, oh, qué está pasando esta noche, ok, perfecto, otro que nos llevamos y qué pereza esta lluvia. Hermano Jeff, ¿por qué corres? Creo que lo atacaron. Ok, pues muchos estarán preguntando por qué estoy comentando así, y pues es que en un anterior video se me ocurrió la brillante idea de subir un video 2.0. Y pues, algunos se desilusionaron un poco, que porque no soy un niño, eh, what, no puede ser, ok, pues no, no soy un niño. Y voy a estar pues comentando como tal, como el señor que soy, eh, así es, y aparte amargado, ok, brothers. Bueno, pues vamos a ver cómo está esto por acá. A ver, creo que el puente ya lo terminé, así es, miren, puse aquí un arbustito, que me gustaría que creciese, a ver, por favor, crece. Oh, jeep, perfecto. Ok, quedó muy bien. No, no puede ser, me acabo de caer al agujero. Ok. No puede ser, ¿qué hago? Ya, ya, no digas nada, ya. A ver. Ya nos exhibiste. Ok, a ver. Ya. Toma aire, panda, por favor. Ok, perfecto, vamos a continuar luchando. Hace mucho tiempo no lucho. Con mi madre el bicho. No puede ser, a ver. Déjame en paz, brother. Ya. Hola, oveja. ¿Cómo estás, guapa? Hola, Sasu. Hola, pandí. Hola, azul. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Oh, mi madre. Hay dos phantom allí. Me gustaría atacar, pero no estoy de ánimo. Ok. A ver. Hay muchos salvajes, brother. A ver. No me ataques, por favor. Ven, ven. ¿Qué es toda esta algarabía que hay montada, brother? Ok. Hola, amigos. ¿Cómo están? Vengo a buscar un poco de lucha. Vengo a pelear con ustedes. Por favor, que no venga uno de esos de lanza. Porque me va a empujar contra ellos y me van a destrozar la vida. A ver, brother. Por favor, deja de hacerte el tonto y ven acá. Ok, perfecto. Ahora mismo estoy montando una lucha que no existe, no hay. Oh, Dios. Creo que llegó mi fin. Este es el momento de correr. ¡Corre, no! ¡Corre! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Uno a uno! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Que de esta salimos vivos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Let's go! ¿Qué es todo esto? ¡No, no, no! ¡No! Ok, perfecto. Vale, vale. Ok, ¿qué es? ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Sobre el pecahichurrito! ¡Ah! Desgraciado. Ok. A ver. ¡Por Dios! Ok, volvemos a la normalidad. Ignoren eso. ¡Ah, perdón, carnal! ¡Es la cosa, hombre! ¡Discúlpame! No ha pasado nada aquí. ¡Perfecto! ¡Oh, no puede ser! ¡Un phantom! ¡A ver! ¡Alucinante! ¡Oh, Dios! ¡Perfecto! Creo que la destrozamos. Hay una niña que quiere robar mis cultivos. Oye, niña, ven acá. No hagas eso. No robes mis cultivos. Ok, por fin deja de llover. ¡Excelente! Hola, brother. ¿Cómo estás? Y perfecto, pues ahora que ha llegado la mañana, debería... A ver, me dejan descansar un poco ahora mismo. ¡Perfecto! Ok. Necesitaba mirar dónde tenía arena. ¡Oh, what! Ok, pues al parecer no tengo nada. Voy a tener que ir al desierto, por allá lejísimos. Ok, miren, aquí quedaron otros dos. Que no se unieron a la fiesta. ¡Perfecto! Pues no tuve que acabar con su vida. Ok, ya... Ya me siento ahí. ¡Súper idiota, brother! Ok. ¡Hello! ¡Hello! Vale, pues creo que voy a ir dejando este video por acá. Y obviamente, pues... No voy a cambiar la forma de hablar. No creo. Espero les haya gustado este video. Por cierto, quiero subir Roblox. Comenten ahí qué mapas o qué juegos me recomiendan para subir al canal. Y vale, pues... Nada. Espero que les haya gustado. Si es así... Oh, brother. No hemos llegado a los 10 minutos. A ver si me contengo un poco. A ver, vamos allí un momento. No sé. La costumbre, brother. A ver, aquí en esta parte lo que quiero hacer es como una entrada. A ver si logro consigo hacer algo parecido a lo que quiero. Ok, perfecto. Vamos. Tú puedes. ¡Let's go! Corta, 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 corta. Ok, perfecto. Y a ver. Lo justo sería... Pues lo mismo de... Ancho. Como en el puente. Ok, perfecto. Vamos. Vale. Algo tal que así quedaría. Ok. No es del todo... Agradable. Pero, pues... Es lo que hay. Ok, a ver. Necesito un bloque para... Esto aquí. ¿No? Una loza, brother. Pero... Vale. Muchas gracias. Se te agradece un montón. Ok, perfecto. Ahí va quedando. Y, pues... No sé. Vamos a ver cómo... Decoro un poco esto. Que quede más o menos bien. Y vale. Uf, me hubiera gustado que fuese acá en todo el centro. Uf, brother. Hubiese quedado excelentísimo. Y vale, pues... Ya por aquí vamos completando el tiempo. El video solo era para hacer... La broma, no sé. Me hacía ilusión. Y... Vale, pues... Espero que les haya gustado. Si es así, dale al botón de like. Suscríbanse para que no se pierdan próximos videos. Y recuerden, háganle caso a sus papás. Hagan sus tareas antes de jugar. Y nada. Ya esto sería... Un... Game over. Te diré. ¡Multasateria! ¿Sí? Un...